amigos ya que tal el día de hoy vamos a hacer una review interesante este arauja que bueno tiene el estilo de química malo lo compré con un ancla creo que sacarte igual hay que meterle sombra no aunque bueno igual el ancla le sube de sube 9 puntos de salto que se ataría 99 pero yo creo que igual sombra para que tenga velocidad no hay que pegar por supuesto el boy tai quiero ese boy tai araujos es grandazo así como van dyke vamos a ver qué tal estará ojo chaco que bueno mi 192 tiene medio y medio que es igual no me convence del todo pero se ve interesante este arauja que bueno la velocidad bastante buena muy buen sprint 86 aceleración pero hay que ver que es de hecho dos esquís 3 pierna mala medio y medio 86 de aceleración para este arauja muy buen sprint igual yo creo que igual tiene muy buen pase lo único malo es que no tiene efecto de visión 40 de efecto y 71 de visión muy poquito la verdad el 99 pase corto y 91 de pase largo o sea hay que ver el boy tai por supuesto si es pesado porque tiene muy buena agilidad y buen balance pero regate 60 ojo pero igual 99 reacción 99 con postura para ojo defensivamente hablando tiene muy buen cabezazo buena detención sobre todo la presión defensiva en la entrada 98 increíble bueno quizás aclar puede ser una buena opción de barria 93 bastante bueno fuerza 96 agresía 90 muy buen salto me hubiera gustado que tenga un poco más porque el pata salta bastante o sea 95 es alto algo parecido para ponerle sombra pero si podemos ver que ya de entrada está bien la intervención 92 está bastante bien yo creo que igual esa carta incluso con básico sería una locura vamos a ver igual voy está yo quiero ver voy a dar a ojo es que el tipo es altísimo según una cartaza vamos a que tal estará ojo chacos si es que son nuevos en este canal les invito a que se suscriban chaco que va a tener todas las reviews en mi canal y decime en los comentarios si le gustaría que suba primero la revivir de ansu si me dicen papas compra no sea militao por ejemplo no decime en los comentarios que review le gustaría que haga mi full santander bastante bonita vamos a ver qué tal esta carta chacos a ver qué tal nos va nuestro amigo hará ojo y bueno vamos a regresar a ojo que sea una carta muy pero muy interesante para pegarla ojo ahora ojo hoy cerrando ahora ojo hoy ahora ojo hoy hay el boy tie que le han puesto a la ojo dios mío el boy tie que le han puesto a la ojo ahora ojo y buena velocidad toques es que voy a estar y me recuerda a saliva hoy dios mío que viene a la ojo hoy que bien salió a 2.0 bien a la ojo hoy bien defendido bien muy bien ahora ojo que viene y bueno es arrestar a la ojo chaco voy ahora ojo ahí voy si muy bien fuera de juego pero fuerte a fuerte fuerte este salivar a ojo un juez buen cabezazo ahí qué barrida de barriga ahora ojo pasa acá bueno bueno es que es el beti el beti ya se está quedando sin gasolina está festejando ya buen kit igual de la ojo uy viene a la ojo y de nuevo a dos quites en un ratito quita mucho es bastante bueno será un colar de chaco muy bueno voy a la ojo a mi niña que llegar a ojo y bueno es que igual no sé no no tira tanto será el a ojo por por eso no es el beti está muy feo que se han puesto voy a la ojo es bastante fácil moverlo o sea aunque tenga este beti que lo sé seguiré criticando porque no no es a la ojo no pero es que es muy fácil de moverlo es que es bueno no es que igual la ojo mucho más voy a ver así también hay que ver es hay que ver lo positivo siempre pase ahí este trabajo es muy bueno o sea es el tipo si defiende bastante bien tiene muy se nota que la entrada 98 y ahí se giró muy bien se nota que igual la entrada 98 y ahí se giró muy bien la entrada 98 buena y aparte que el boite y ahora se puede mover bastante fácil muy bien estará ojo ojo eso es importante ah no para qué hace este tipo uy para ahora ojo bien ahí ahora ojo que bien carambas que bien a la joya qué bueno es dios buenísimo ahora ojo y otra vez es que es muy bueno me ha sorprendido al principio estaba como que pucha que la de hecho con ahora ojo y el boite y todo esto pero en verdad el tipo defensivamente muy bueno el boite es más fácil moverlo no así o sea yo creo que debería ser taquegola suansu fati hola suansu oye que mete todo este chaco van a ver su review es que yo yo pensaba que no sé ahora ojo va a ser mi padre o sea iba a ser el tipo el bandai no algo así un boite bandai pero nunca prueba su carta oro evidentemente y nada esto se hace pues no salado salado no hubiera gustado no tipo bandai tipo su gole así gordazo pero no pasa nada es que se parece a saliva y por eso me gusta muy bueno pongo la idea de igual no ahora es que es muy sólido es que es y buen pase muy sólido ahora ojo es muy sólido ahora ojo oye uy uy me había presionado el perro este no me lo creo pero bien ahora ojo igual fuera azule madre que bueno es ule bien ahora ojo que bien carambas que buena que bien estará ojo ah muy bueno muy bueno estará ojo y ya que vamos con las conclusiones hoy estará ojo la verdad al principio tengo que decir que no me gustó estaba como un poco desmotivado porque es un es un jugador grandazo ¿no? este este araujo en la vida real al menos como sule ¿no? por ejemplo como eh bandai como minx porque se ve que tipo es grande pero eh aunque no sea así porque bueno son cartas no creo que pedri tampoco tiene cara hecha creo eh pero es un jugador nuevo ¿no? que se ha explotado el últimos partidos del año pasado si no me equivoco ya era más titular y ahora con javi también es titular este araujo tengo que decir que es un es un centralazo la verdad me pareció bastante bueno si queremos comparar con sule me parece que sule está en otro nivel todavía pero esta carta acá chacos eh es muy fácil moverlo con el boyta que tiene ahorita es muy fácil es muy parecido al de saliva que saliva era muy bueno y me recordó bastante en lo que si este tipo igual es mucho más rápido se nota que la velocidad está bastante buena puede ponerle sombra pero yo lo dejo con ancla o sea es que con ancla me ha ido bien y seguramente hasta con básico te puede rendir bien creo yo no siquiera meterle motor porque tiene buen pase ya o sea el regate no lo sé tronco ¿no? eso es importantísimo no es una carta tronca tipo este con cierta de regate no sé piqué ¿no? piqué pucha este gal le da mil vueltas a piqué o sea mil veces ¿eh? defensivamente tiene muy buenas animaciones mete mucho la pata tiene buen autoblock me hubiera gustado que sea un poco más ancho ¿no? algo así como Van Dijk pero el tipo es muy bueno también por supuesto más velocidad ¿no? el tipo igual con esa velocidad que tiene es bastante bueno muy veloz y muy fuerte eso es lo bueno es bueno que esta carta le hayan puesto esa fuerza 96 porque se siente muy fuerte debería tener solidez incluso este este Staraujo porque en verdad lo sentí así compártelo con otras cartas yo creo que igual el Militado es mejor al precio que está Staraujo me parece un regalo el Militado por supuesto Adidas el Tots por supuesto serán mejores pero yo creo que esta carta puede ser mejor pero mucho mejor que un Piqué que un Diego Carlos que un este Beso que los que el Koundé seguramente Norífico también porque tiene mucho más velocidad mucho más presencia física Staraujo por lo menos opinión mía que alaba Norífico creo que igual las cartas todas son las únicas que son mejores no se me ocurre ahorita ninguno mejor que Staraujo por lo menos bueno ya me entienden es una cartaza la verdad me sorprendió bastante lo bueno que es Staraujo y está muy barato eso sí creo que igual está casi deben ser mejores alaba no lo sé porque esta alaba tiene pinta de ser boss to boss con Jiménez yo creo que igual el Araujo es mejor que Jiménez con Nacho no me gustó Nacho la verdad me parece que muy chiquitito pasa un central y este trabajo es perfecto en cabezazo que es lo que más seguramente me averán por ahí yo creo que a Chacos es que eso tampoco no me gustó que no tenga una buena animación de cabezazo pero igual el tipo cabezea gana todo el cabezazo no tiene su animación la vida real o una animación clara cierto pero igual cabezea te puede meter un gola por allá cabezado alguna pero seguramente no la he subido porque no ha sido gol o sentí culpa seguramente pero es una cartaza Chaco Velocidad le vamos a poner su elite 1 muy rápido estará ojo el pase es difícil seguramente en algún momento poder regate pero el pase está bastante bien elite 2 en pase en regate movilidad yo le voy a poner su elite 2 porque me parece que es muy fácil moverlo creo que es muy fácil no me parece una carta tronca ese regate no lo siento defensivamente me parece un elite 1 bestial defensivamente muy bueno estará ojo físicamente aunque no sea ancho me parece que es un elite 1 Chaco está bastante bien no me parece una carta que se atronca que sea muy poca presencia tiene presencia no seguramente como un Van Dijk pero tiene la presencia es una carta bastante buena Chaco muy bueno es que en verdad para elite 1 sería porque me pareció muy bueno le voy a poner elite 2 porque claro este mi elite 2 creo que está bajando a 500 K algo así cierto así que no está tan tan bésil precio cierto así que nada espero les haya gustado esta review que lo más importante suscribanse a este canal si es que no lo están y nada decime en los comentarios chicos es que es muy bueno me sorprendió al principio o sea estaba muy hypeado quizás pensé que iba a poner 90 de ritmo algo así porque jugar de lateral pero bueno es así el FIFA espero les haya gustado esta review y seguramente nos vemos en la próxima los quiero chicos adiós a ti en la red seguramente si me revivan su parte unos 25 likes o fequir por ahí me lo dicen porfa tiene la review de disco de Alcón también los quiero adiós chaco 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 Gracias por ver el video.